somos pueblo hace un vídeo en el cual desmiente una versión que tenía que ver con temas de facturación de cara a la salida de su programa del aire que es algo que varios podrán oler no bueno antes para allá rcc media colocación del gobierno somos pueblo un programa contestatario no le van a colocar etcétera y usted dice bueno espérate por aquí fue la vaina ahora bien ellos dicen que ellos ya estaban teniendo colocación publicitaria del sector privado de la misma manera que estaban consiguiendo colocación del sector privado para su proyecto de youtube perfecto vamos a creerle eso sin problema al final del día antonio espaya y somos pueblo son quienes saben lo que en verdad pasó y yo dije bueno yo le creo al piro porque hacer radio es otra cosa usted tiene que sentarse bien a saber cómo va a compaginar radio con youtube en cuanto a producción de contenido entre otras cosas con el tema de la duplicidad de tópicos por ejemplo la victoria ustedes imaginan un análisis de la victoria en somos pueblo canal de youtube y temas de la victoria en somos pueblo radio bueno se canibaliza mutuamente eso eso es lo que hace es que el contenido choque una autofagia innecesaria que aniquila el tráfico yo le creo al piro y le creo al señor de los bigotes ricardo ripollos pero miren hay algo que en lo cual ellos quedan mal mis colegas de somos pueblo quedan a deber y como yo a mí me importa un bledo caer bien y prefiero cien mil veces pasar por odioso a que digan que soy un sabrosón o un presentado yo digo no pero eso está mal y se lo voy a decir en el aire coño viejo digan el bendito nombre del programa al que ustedes están desmintiendo porque al no hacerlo quedan a deber en integridad no como comunicadores sino como seres humanos si ustedes se respetan si ustedes sienten vergüenza por ustedes mismos coño no hagan ese ridículo sobre la base de que están hablando de nosotros quieren coger número con nosotros no lo mencione coño no sean ridículos no sean chopo no no provoquen que una persona con criterio les coja asco digan la quinta porque no fui yo que dijo eso yo dije desde un primer momento dije yo yo le creo al piro ya se acabó porque yo sé lo que es llevar radio y youtube yo vengo de la radio a mí no tienen que contarme eso yo sé lo que porque yo lo he vivido yo lo he somatizado pero tengan la integridad tengan la dignidad humana si cabe esto y no es una especie de de como se llama esa tautología que se yo tengan la dignidad y el decoro de decir la quinta pata dijo esto están equivocados eso es mentira tan 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 digan el nombre que no se les va a caer un pedazo por eso dejen esa ridiculez si ustedes tienen integridad humana digan el bendito nombre que eso es algo que ningún fan de ustedes se lo puede aplaudir tiene razón piro porque así como yo he dicho no me gusta el tipo de comunicación que hace Marino Zapete no me gusta el tipo de comunicación que hace Somos Pueblo y lo digo de frente no me gusta no me cae bien fulana Nuria con ese afán de querer acorralar a los entrevistados en vez de hacer una entrevista con preguntas inteligentes que lo exponga en vez de procurar que el show sea el entrevistado y no ella eso no me gusta no compro eso entonces en esa misma línea que tengo la integridad para hablar de frente con nombres y cuando dije el piro lo hizo mal al criticar como que se llama la muchacha esta la que le sacó la ay dios mio Priana 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 si mi colega Priana que me perdone se me fue el nombre un momento porque ella usó la técnica de ganar empatía con Félix Comprez Félix Comprez le compró el asunto y le reveló ante las cámaras que él fue que finiquitó a Manuel a Manuel Duncan muy posiblemente eh que que tú me dices o que bueno bueno pero igual muy posiblemente si ella hubiese acorralado a Félix Comprez o si el piro fuese el que estuviese en esa llamada y hubiese acorralado a Comprez él no lo confiesa y esa era la noticia eso era lo impactante que el individuo dice si yo lo hice ah pero ya se manejó con astucia entonces el piro baila crítica y otro colega si no falla si no falla mi memoria Francisco Tabárez se monta en la crítica no pero pero caballeros pero no pero ella lo hizo bien porque ella hizo que el individuo dijese fui yo que lo maté y ese es el palo periodístico no que usted lo acorrale para que el individuo se ponga a la defensiva y yo dije no 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 tú lo hiciste mal y tú te pido al criticarla a ella aunque no lo eres pero por ese momento pasaste por un mediocre resentido hermano mío o sea en ese momento pasaste por mediocre arrepentido resentido perdón por el simple hecho de que no compartes su forma de proceder yo te digo ella lo hizo bien porque ella fue la que sacó la confesión ella fue la que hizo que la audiencia supiera que fue Felicom Press pero por qué porque se manejó de la forma más pertinente entonces con este tema cuando ustedes van a desmentir esto colegas que yo me adhiero y creo al 110% en la versión de ustedes y cuando van a responder a otro programa que se llama La Quinta Pata tengan la hidalguía tengan el decoro tengan el garbo tengan la decencia de decir el nombre del programa en el programa la quinta y que fue la que fue la quinta pata que ustedes vieron porque fue la quinta pata que lo dijo y ya me acordé como se llama el del bigote el del bigote se llama ripol y que me corrija él si no es así el viejito del bigote ripol si claro porque como tú no sabes que fue la quinta pata ahora me acordé que tú te llamas ripol y no te digo otra cosa ridículo sí porque eso es una ridiculez una bendita e innecesaria ridiculez eso no es eso no es déjeme pensar eso no es mediocre no 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 necesariamente ¡ah! ya lo tengo ya tengo la palabra exacta eso es ser mezquino ser mezquino si él agarra y le quema eso es ser mezquino eso es un espectáculo asqueroso es un espectáculo de bajeza es un espectáculo indigno o sea repito para mí el piro está diciendo la verdad y ripol también y es posible que el análisis que se hizo en la quinta pata sea errado pero en última instancia la verdad le asiste al piro y a ripol sí 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 ripol ese es le asiste a ripol que tenemos un cercano en común pues un gran amigo de mi novia ripol casi llama cuya ripol prometo que tu nombre en lo adelante hermano no lo voy a olvidar ya no se me olvida más tu nombre te lo prometo pues bien yo creo que ellos dicen la verdad pero coño señores si no les pesa mucho si ser íntegro si ser digno si tener garbo si tener el coro en la comunicación de cara a sus colegas no es mucho para ustedes digan el nombre esto no se trata de que ese programa quiera ganar fama con ustedes ese proyecto que se dividió recientemente lo comencé yo dirigiéndolo tengo ya casi dos años en esto en ese proyecto y aguantamos lo que se tuvo que aguantar para que el algoritmo de youtube lo reconociera y comenzar a recomendarlo gracias a dios y las estadísticas están ahí vayan a social blade ese canal tiene en los últimos cuatro meses casi 5 millones de visualizaciones y sigue subiendo repito no estoy mintiendo vayan a social blade y vean como la quinta pata va así que quiero decir con esto que ese equipo no necesita hacer contenido con ustedes para subir ellos simplemente hicieron un análisis que yo creo que es errado porque yo le creo al piro y a ripol se equivocaron pero cuando ustedes van a desmontarlo digan no porque la quinta pata se equivocó ustedes no pierden nada con esos señores al contrario lo que hacen es el ridículo con esto sin necesidad sin necesidad es más actuar de esa forma es desconocer el propio ranking que ustedes pretenden proteger no mencionando el nombre de ese programa y ya me cansé no hablo más de ripol y del piro al menos no hasta que cometan otra ridiculez que me cause indignación resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361